El temporal Kirk dejó afectaciones en el sector primario, aún por cuantificar, pero que no deja buenas sensaciones. La oficina de Viana de Unión Sagraria se alertó de la pérdida de sotos de castaños en la comarca, con caída de árboles y ramas. El viento tiró los erizos al suelo con las castañas sin madurar y va a dificultar la campaña de este año, según apuntaron. Por su parte, desde el sector de la patata en Alimia, aseguran que están en peligro más de 50 millones de euros en cultivos. Advierten que dejar en la tierra el 90% de la producción de patata supone afrontar pérdidas de unos 38 millones de euros, pero a mayores hay que sumar la inversión que ya está hecha en el cultivo, que ronda los 19 millones de euros, por lo que estarían en peligro 57 millones. El agua no cesa en los próximos días. Mañana llegará otra borrasca a Galicia, pero desde el sur, según precisó el coordinador de Meteo Galicia, Juan Taboada, por lo que lo normal es que esté por debajo de los niveles de aviso, pero golpeará especialmente a la provincia de Urense.